Precisamente los empresarios de Estados Unidos mostraron interés en invertir en proyectos del sureste mexicano, sobre todo como es el caso del Tren Maya. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue testigo de la firma del acuerdo entre representantes de Cámaras de Comercio de México y de Estados Unidos para fomentar las inversiones entre ambos países. El presidente López Obrador adelantó que en Ticul se construirá una universidad del sistema Benito Juárez. Además, a petición del gobernador, Mauricio Vila se concluirá con la construcción de un hospital que se encuentra abandonado prácticamente en esa misma localidad. Mauricio Vila, extraordinario gobernador de Yucatán. Muy buen gobernador. ¡Gracias!